Historias asombrosas. Solución épica. Habían sido unas semanas de trabajo muy duras, por lo que Hugh decidió participar en una fiesta de tiro en North Slope para desconectar y pasar un rato agradable con todos sus amigos. Pero no fue, precisamente, tranquilo. Tras fallar un tiro a un chorlito dorado, Hugh se vio envuelto en una discusión sobre cuál era el ave de caza más rápida de Europa, el chorlito dorado o el urugayo rojo. Y se dio cuenta de que era muy complicado comprobar la respuesta en sus libros de referencia. Cosa que ocurría en muchas charlas de bar con todo tipo de comparaciones. La solución que encontró revolucionaría la sociedad completa. Crear un libro en el que se diese este tipo de respuestas. Así es el origen del libro World Record Guinness y el precursor fue Hugh Beaver, el director general de la fábrica de cerveza Guinness. Continuando con la historia, la publicación se hizo realidad cuando un empleado de Guinness, Christopher Chetaway, recomendó a sus amigos Norris y Ross McWeaver que habían estado dirigiendo una agencia de investigación en Londres. Los hermanos gemelos recibieron el encargo de recopilar lo que se convirtió en el libro Guinness de los récords superlativos y ahora, en agosto de 1954, se imprimieron y regalaron mil copias. Después de la fundación de la oficina del libro Guinness de los récords en Londres, la primera edición de 198 páginas se encuadernó en agosto de 1955 y llegó a lo más alto de la lista británica de los libros más vendidos en Navidad. Al año siguiente fue introducida en Estados Unidos y vendió 70.000 copias. Y lo demás ya es historia.